Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se unen nuestros corazones Te vuelves a ir Así de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa Cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero dejarte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras y todo por hoy convencerte que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de amar contigo y sentirte cerca de mí. Yo quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y no jamás dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, mi mundo ya no está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que serás siempre mi amor y no te harás por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!